¿Cuál fue el empate que se pudo rescatar en condición de alcalde? Sí, creo que el primer tiempo lo regalamos nosotros, entramos dormidos y bueno, nos hicieron dos goles y bueno, en el segundo tuvimos que ir a darle vuelta porque a ellos ya le habían dado vuelta partidos así y creo que le pusimos la actitud, le pusimos lo que teníamos que poner y bueno, no se dio, se dio un empate seguimos en la punta y ahora nos tocó una final allá con Liga ¿Sorprendió el accionar del Nacional en los primeros 45 minutos? Sí, sí, creo que nadie te va a regalar nada, pero creo que nosotros tuvimos la falla no creo que fuera virtud de ellos, se encontramos con dos goles que nos complicaron bueno, se va a seguir trabajando, se va a seguir haciendo las cosas bien para que el día domingo con Liga, pues a la vez saquemos esos tres puntos ya y estemos tranquilos en la punta Pero hay que dejar claro que el equipo tiene esa garra, tiene ese corazón y va a dejar la vida siempre en el campo de juego Toda la vida no, Macarada es uno de los equipos más aguerridos que hay, que no se da por vencido eso nos ha inculcado el profe, que mientras haya tiempo, pues todo es posible creo que salimos a hacer un excelente partido en el segundo tiempo lo logramos empatar, pero bueno, no se dio el gol de la victoria pero igual, como te digo, hay que seguir trabajando, hay que seguir así y entrar más despierto en los próximos partidos ¿Qué decirle a la hinchada que viene el día de hoy en un gran número? Siempre se le va a agradecer a ellos, que siempre están ahí con nosotros nos apoyan, pensé que íbamos perdiendo, estaban ahí alentándonos se le agradece mucho a ellos, que sigan así, que nos sigan alentando y que bueno, esperemos para diciembre para la luna ley